¡Suscríbete al canal! Y esta vez le hemos hecho una broma al señor Javi, pero bueno, es que más bien es el troleador troleado, porque ya veréis, es que vamos, ya veréis este personajillo es un fiera chicos, el señor Javi, veréis, increíble. Me he reído yo, vamos, llorando de la risa la primera vez que lo vi, porque no me lo esperaba, pero para nada, yo me quedé en plan, no sé, se quedará todo callado y ahí en plan, en plan, todo rayado, pero bueno. Y es que, bueno, tendréis ahora mismo en la descripción un link para descargaros el app y también tendréis un código con el que, así, por cada broma que compre cada uno, porque las bromas algunas son de pago, a veces te regalan otras, Pues, eh, introduciendo ese código recibiremos el otro, una broma, eh, gratis. O sea, en plan, si tú compras una broma, yo recibo una broma. Si yo compro tres bromas, tú recibes tres bromas y así. Y bueno, espero que os guste, aunque es un poquito cortito, pero bueno. No, Javi, digo la broma. Vale, pero bueno, está bastante bien y bastante gracioso. Yo me he reído al menos y bueno, quiero que me dejéis en los comentarios que os ha parecido la broma después de verla. Y bueno, que... que se os ha hecho gracia y demás. Y si queréis, esto ya es opcional, no sé si queréis, pero bueno, podéis ponerme con el hashtag alpequetrolefono. Eh, vuestras bromas que habéis hecho o vuestras mejores bromas en Twitter, que mi Twitter lo tendréis en la descripción. Y mencionadme en esos tweets. Y bueno, y si veo que hay bastante participación, haré un vídeo recopilatorio de, en plan, de las mejores bromas o vuestras bromas y algo así. Y bueno, nada más que decir. Eh, espero que os echéis por lo menos una carcajada, que yo me he reído. Y... Es que es bastante gracioso, chicos, ya lo veréis. Y bueno... El like favorito, suscríbete si no lo estás, no olvides dejarme en los comentarios lo que he dicho y demás. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, el troll troleado. Dentro vídeo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas. Eh, mire, soy un vecino suyo y estoy viendo de un tiempo a esta parte que su ordenador está conectado a mi red Wi-Fi. Le quería preguntar, eh... Usted me está robando el Wi-Fi, ¿verdad? Sí. ¿Oiga? ¿Perdone? Eh, eh... Le digo un poco mal. Eh, sí, bueno, la verdad es que... A ver, el problema realmente es que no solo se conforma usted con robarme el Wi-Fi, sino que además se está bajando montones de películas. Y es que mi internet va súper lento. ¿Le importaría a usted descargarse al menos las películas por la noche? Sí, también me estoy descargando películas por no. También, también. Ok, eh... De todas formas, estoy recogiendo firmas entre todos los vecinos para que la comunidad nos ponga un Wi-Fi que compartamos todos y así nos saldría gratis. ¿Estaría usted interesado en participar? Perdón, pero yo estoy con su Wi-Fi y estoy bien con su Wi-Fi. No le falta otro. Bueno, eh... Yo le dejo entonces la solicitud en su buzón y usted decide, ¿vale? Pero consigamos un Wi-Fi para todos. Wi-Fi gratis ya. Wi-Fi gratis ya. Eh... Pero me tengo que reír. Repita conmigo. Wi-Fi gratis ya. Wi-Fi gratis ya. Wi-Fi gratis ya. Wi-Fi gratis ya. Gracias por ver el video.